Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este Will I A N G que es el one off creado por Mercedes A N G y Will I Am, o sea William bueno, como sabemos con la silueta de un coche AMG GT y la parte frontal de un SUV clase G, este curioso coche Coupé ya vio la luz y estas son sus claves y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno hoy en día Mercedes A N G representa una completísima familia de coches deportivos que incluyen desde el compacto clase A eso quería decir, a los deportivos SL o GT pasando incluso por el eterno todoterreno clase G de hecho la línea tiene la intención de seguir creciendo con la llegada de un nuevo MG GT que se trajo hace ya hace poco y todavía posee tiempo para experimentar con modelos one off como el que la firma automotriz alemana preparó con el famoso artista y productor musical Will I Am, o sea William, ex integrante de la banda Black Eyed Peas se trata de un one off que como se puede ver en estas primeras fotografías de este artículo noticioso es desde luego poco convencional, su silueta muestra un coche Coupé deportivo bastante parecido al AMG GT Coupé con cuatro puertas, aunque su parte frontal recuerda de forma bastante clara a un Mercedes clase G desde luego la combinación es bastante curiosa y algo arriesgada aunque la publicación en video presenta en Instagram con el vehículo en movimiento y con el que también se pueden apreciar unas puertas suicidas que le hacen algo más de justicia bueno, los encargados de darle forma a este peculiar coche fueron los especialistas de West Coast Custom famoso por la fabricación de múltiples coches exagerados y únicos siendo este la sexta unidad que customizan para Will I Am, o sea William como se puede apreciar en las imágenes, la carrocería se relaboró para pasar de cuatro a dos puertas pero no unas cualquiera porque exhiben un tamaño considerable aparte de que se abren al revés, es decir, son de tipo suicida aparte de eso, en esa parte frontal sacada del ya mencionado clase G brillan por su ausencia la estrella, la famosa estrella de Mercedes Benz de tres puntas emblema característico de esta marca automotriz alemana por la imagen de un oso que también da forma a la línea ropa y accesorios de visión limitada que según la mismísima Mercedes Benz va a estar disponible online y en su Mercedes Benz A&G Experience Center en Miami también existe un documental de seis partes que cubre la construcción del coche llamado Drive, que se estrenará en el festival de cine canes de este 2022 y bueno, según explica el mismísimo William esta colaboración con Mercedes A&G servirá también para ayudar a recaudar fondos que irán destinados, que van a ser destinados a las familias y comunidades más necesitadas eso quería decir con el propósito de brindar acceso a programas escolares de la educación STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas así para preparar a la juventud para un futuro tecnológico todo ello mediante la fundación del artista conocido como I Am Angel Foundation una colaboración en la que la última de muchas de Mercedes Benz con artistas y firmas de estilo que también hicieron y han hecho nacer otros coches únicos como el ya reciente Project Maybach con Virgil Avlod y bueno, crecí en un gueto, crecí con el hip hop vi rapear al legendario artista de hip hop sobre Mercedes por lo que siempre fue un sueño tener un Mercedes para muchos niños en el centro de la ciudad tener un Mercedes es un sueño símbolo de progreso y avance fuera la lucha ahora he alcanzado mi objetivo y me he esforzado aún más al volver a imaginar crear mi propia versión de un modelo AMG pero no toqué el motor porque AMG realmente fabrica los mejores motores la historia de los fundadores de AMG realmente me inspira y es energizante colaborar con las personas de ideas afines que también busca la mejora continua bueno, eso es lo que dice William y bueno, con esto me despido, adiós, que a mí fuera, chao